Roger Federer, el deportista más laureado de los últimos 10 años y el tenista más importante de todos los tiempos, vendrá a Colombia para presentarse junto al francés Joe Wilfred Songa, ranking 6 en la ATP y uno de los grandes de la actualidad. Diciembre de 2012 es la fecha elegida para este evento al que asisten estas dos grandes figuras del tenis mundial, que se presentan por primera vez en Colombia e incluso en Latinoamérica, abriendo la posibilidad de hacer realidad el sueño de miles de seguidores que podrán ser parte de este espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, activa la連 ninguno de todo el video! ¡Suscríbete al canal! me and see me play tennis at the arena. See you then. Bye bye.